Debo confesar que estoy muriéndome del miedo Tengo tanta duda y mi cabeza es un enredo Hace muchos insomnios que le grité y juré al cielo Que jamás volvería a querer como te quiero Pero aquí estoy aterrado, asustado Sintiendo que eres kriptonita que me debilita a su lado Sintiendo las cosquillas y la inquietud en la barriga Manos que me sudan y el corazón que obliga a bajar los muros Para abrir mis puertas, lanzármelo inseguro y aceptar tu oferta De correr descalza, indomable por mis sueños Hace rato que soy tuyo, yo no soy tu dueño Tengo fe, fe, porque eres lo que más necesitaba cuando me duro esperaba Por eso te tengo fe, fe, porque eres lo que más necesitaba cuando me duro esperaba Por eso te tengo fe Creo en esos besos que me das en las mañanas Cuando juras que me vas a amar con arrugas y canas En las buenas, las malas, que cada día de la semana Que será tu corazón mi refugio, tu piel me muera, creo Cuando dices que mi olor te envicie, complementas tu argumento con un ramo de caricia Creo en el calor o te abrazo cuando me quema, creo En el temblor de tus labios cuando te entregas y te creo No necesitas convencerme, ya lo hizo tu mirada sin que siquiera te esfuerces No es lo que dices, es lo que haces, es lo que siento cuando callas Y en silencio entiendo tu lenguaje Fé, fe, porque eres lo que más necesitaba cuando me duro esperaba Por eso te tengo fe Porque eres lo que más necesitaba cuando me duro esperaba Por eso te tengo fe Por eso te tengo fe Por eso te tengo fe Ese es el amor inestocable que me tiene aquí No creyendo en el amor, pero creyendo en ti Voy a ser valiente, voy a querer, te voy a lanzar Y amarte de frente con toda mi fe Con fe Porque eres lo que más necesitaba cuando me duro esperaba Por eso te tengo fe Porque eres lo que más necesitaba cuando me duro esperaba Por eso te tengo fe Una vez más Con mucha fe Pero en ti mi amor Dilo David David K Por eso te tengo fe Porque creo en esos besos que me das en las mañanas, mami Por eso te tengo fe Es esa fuerza y tocame que me tiene aquí Por eso te tengo fe No creyendo, no creyendo en el amor Por eso te tengo fe Porque juras que me vas a amar con arrugas y caras, reina Por eso te tengo fe No creyendo en el amor